Poquitos enviaron, ¿enviaron qué? Enviaron la tarea que asigné. Hoy voy a dejar otra tarea, entonces ojalá hoy se aprovechen. Pero la anterior era opcional, ¿cierto, profe? Sí, es opcional, pero ustedes pueden aprovechar esos punticos opcionales que doy. ¿Listo? Bueno, entonces habíamos quedado mirando algunos ejercicios. Vamos a revisar este otro ejercicio. Espérenme, les comparto aquí pantalla. Bueno, entonces acá, ¿sí ven lo que les estoy compartiendo? Bueno, entonces, este problema nos dice un peso de 16 libras, se cuelga de un resorte y llega a su posición de equilibrio después de elongar 3 pulgadas. El medio tiene un coeficiente de amortiguamiento igual a 2 libras por segundo sobre pie. Ahí están dando adicional a las unidades. Nos pide determinar el desplazamiento, YET, sabiendo que el peso se suelta de su posición de equilibrio con una velocidad de 3 pulgadas hacia abajo. Listo, entonces, bueno, voy por acá. Listo. Un momento, muchachos, que me cambiaron la posición de las cosas ahora. Entonces, por lo menos los que llegan después de que empiezo, no los veo bien. No, 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 no. Bueno. Entonces, vamos a hacer un poquito las cuentas. Bueno, entonces, en este caso, nos dan que el peso es igual a cuánto? A 16 libras. ¿Qué otra cosa tenemos? No, muchachos. El coeficiente de amortiguamiento y el coeficiente, pero tenemos que calcularlo. Tenemos inicio. Ah, bueno, el coeficiente de amortiguamiento, señora. Espérenme. Y la elongación del resorte, no? Es igual a 2. Y la elongación del resorte. Muy bien. La elongación del resorte es, que es igual a cuánto? A 3. 3 pulgadas. Profe, ¿y también sería la velocidad inicial? Pulgadas, sí. Y también tenemos la velocidad inicial. Y la posición inicial, ¿no? Posición inicial, bueno, aquí está con Y. Y es cero. ¿Cuánto es? Cero. Cero. Y entonces, la velocidad inicial, que es igual a Y prima en cero, no la dan, ¿y es cuánto? 3 pulgadas por segundo. ¿Positivo o negativo? Eh, negativo. ¿No están de acuerdo con, con Yurley? ¿Con Yurley? ¿Quién fue el que me habló? Mi profe, Yurley. Yurley. Sí, porque va hacia abajo, ¿no? ¿Qué les dije? En este caso, cuando va hacia abajo, es positivo. Y cuando va hacia arriba, es negativo. Para el caso de resortes. ¿Listo, Yurley? Entonces, en este caso, es positivo. O sea, en este caso, bueno, eso es pulgadas. Entonces. Pasemos todas las mismas unidades, en particular esto. En las unidades, lo que queremos es en pies. O lo que tenemos, este mío está en pies, y la gravedad también está en pie, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo sería? Sería lo mismo que tener 3 sobre 12 pies. Que eso es lo mismo que tener un cuarto de pie. Y este, bueno, este 0, no hay problema. Acá, este 3 es pulgadas por segundo. Aquí tenemos que es pulgadas por segundo. Que es lo mismo que tener pulgadas por segundo. Entonces, si lo pasamos a pies por segundo. Entonces, ya es la misma conversión de arriba, ¿no? Entonces, nos va a dar que es un cuarto de pie por segundo. ¿Sí estamos bien o no? Ahí lo único que he hecho es la conversión a las mismas unidades. Bueno. Entonces, ahora necesitamos encontrar M y necesitamos encontrar K. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me quedé solo, muchachos? Se usa la ecuación de que P es igual a K por S. Exacto. Entonces, P igual a K por S. Pero también tenemos que P P es igual a quién? a M por G, ¿no? Entonces, estas ecuaciones hay que tenerlas siempre a la mano. Entonces, usando esas ecuaciones yo tengo el P en este caso es 16. Entonces, 16 es igual a K por S. ¿Y S cuánto es? 3. Ya hicimos la conversión a las unidades, Yurley. Un cuarto. Cuarto. Listo. Entonces, ¿esto qué implica? K es igual a 64. Por 4, que es igual a 64. Listo. Ahora, el otro que tenemos es 16. 16 igual a M por 32, ¿no? Que es la segunda ecuación. Entonces, vamos a tener que M es igual a 16 sobre 22, que es igual a 1 medio. Y entonces, ya lo que tendríamos que solucionar lo que tendríamos que solucionar sería el problema. Entonces, sería un medio de Y segunda más el coeficiente de fricción. ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dieron que era? De amortiguamiento, ¿cuánto es? Dos. Dos. Por D prima. Más K. K es 64. Por Y igual a 0. ¿Y con qué condiciones iniciales? Y en 0 igual a quién? A 0. Y Y prima en 0 igual a 1 cuarto. Entonces, ese sería el problema que van a tener que solucionar. Entonces, primera punto opcional para hoy. Entonces, esto queda de ejercicio opcional. Desarrollar esta ecuación. Hacer todos los detalles de la solución. Entonces, yo tengo acá que cuando resuelvo esa ecuación, aquí la chequeé para poder verlo aquí. Entonces, bueno, ustedes verifican si yo hice bien las cuentas. A mí me dio esto. 1 sobre 8 raíz de 31 por E a la menos 2T por el seno de 2 raíz de 31T. Eso es el lógico que se empieza. Listo. Entonces, cada ejercicio para ustedes resolver esta ecuación. Listo. Cuando graficamos eso, entonces, lo que yo les decía, ¿no? Aquí voy a graficar esto. esta que tengo aquí en verdecito es 1 sobre 8 raíz de 31 por E a la menos 2T. Y el de abajo es menos 1 sobre 8 raíz de 31 por E a la menos 2T. Y entre ellos vamos a graficar este seno multiplicado por esta expresión. pero saben que cuando se va a infinito pues esto se va a cero. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario está ahí? Entonces, ejercicio sesional resolver esta ecuación. Entonces, si no hay preguntas ni comentarios puedo continuar, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profesor. Bueno, este otro ejercicio dice, se encontró experimentalmente que un peso de 6 libras estira un resorte 6 pulgadas. Si el peso se da a las 4 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio y se suelta, encuentra la posición del peso como función del tiempo si adicionalmente actúa una fuerza amortiguadora dada en libras numéricamente igual a 1 más 5 veces la velocidad instantánea en pies por segundo y una fuerza externa periódica dada por F de T igual a 24 coseno de 8 T. Entonces, ¿se ven? vamos a hacer aquí las las necesidades que tengo que bajar es esto. Voy a ver acá entonces observen observen que entonces tenemos que el peso es igual a cuánto? 6 libras 6 libras tenemos que el S es igual a 6 pulgadas que ya sabemos que 6 pulgadas es lo mismo que tener ¿cuánto? 6 en pies generalmente lo pasamos medio pie es medio pie lo mismo que tener medio pie si el peso se ala 4 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio entonces nos están diciendo que X es 0 es igual a 4 pulgadas espérenme muchachos que se me va a descargar el computador un momento un momento Gracias. Este 4 está dado en pulgadas, ¿no? Pulgadas. Pero como sabemos, esto tenemos que pasarlo a pie, ¿no? Y entonces empiezas ¿cuánto? Un tercio. Es un tercio, ¿no? De pie. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos que se ala hacia abajo y se suelta. Entonces tenemos que la velocidad inicial es igual a ¿cuánto? A cero. Profesor, y también es la fuerza amortiguadora. Y aquí también tenemos la fuerza, perdón, el coeficiente de amortiguamiento, ¿no? Entonces tenemos que el coeficiente de amortiguamiento, mu. Es igual a 1,5. Creo que es lo mismo que tener tres medios, así las moscas. ¿Sí? Hasta ahí los datos que nos dan, ¿no? Ah, bueno, la otra es la fuerza externa, ¿no? La fuerza externa, pero ahorita la podemos. Entonces, nuevamente utilizando las ecuaciones principales para encontrar K y S. Entonces, por un lado tendríamos que 6 es igual a K por S. En este caso S es ¿cuánto? 1,5. 1,5. 1,5. Listo. Y entonces esto implica que K es igual a 12. Entonces, por un lado ya tenemos esto. Y por otro lado tenemos que 6 es igual a M por 32. Entonces, esto implica que M es igual a 6 sobre 32. Listo. Entonces, ya con esos datos, entonces yo ¿qué es lo que tengo que resolver? Entonces voy a tener que resolver 6 sobre 32 por la segunda derivada, más el coeficiente de amortiguamiento, entonces que nos dio 3 medios por la primera derivada, más K que nos dio 12 por X, igual a la fuerza externa. Entonces, ¿la fuerza externa cuánto es? 24 coseno de 8T. 24 coseno de 8T. Y las condiciones iniciales serían X en 0 igual a 1 tercio y X' en 0 igual a 0. Entonces, este va a ser el problema que se va a tener que solucionar. Listo. Ejercicio para ustedes. Hacer las cuentas para solucionar ese problema. Listo. Verificar que efectivamente, entonces, aquí pongámoslo, escribámoslo acá. Ahora, entonces, solucionar otro ejercicio opcional. Solucionar. Voy a solucionar la ecuación. Voy a encontrar la solución. ¿Listo? O sea, hacer los detalles, ¿no? No solamente encontrar la ecuación, porque aquí les doy cuál es la solución. La característica. Tiene esa forma. ¿Sí? O sea, ahí, ¿qué van a encontrar? Encuentran que el polinomio característico asociado tiene por raíces a menos 4 más 4 raíz de 3i. Entonces, la forma de la solución es esta. ¿Listo? Y después tendrían que encontrar, dado que tenemos esto para el lado derecho, entonces, la solución particular es de la forma A. O bueno, toca poner otras constantes, o C1, o C8, T, más C2, C9, 8T. Y tenemos que encontrar ese C1 y ese C2. Acá, para encontrar este A y este B, ¿qué es lo que hacen? Utilizan las condiciones iniciales. Entonces, cuando hacen esas cuentas para encontrar quién es A y quién es B, y encuentran la solución particular, encuentran que la solución particular es de la forma 2 en 8T, y después, utilizando las condiciones iniciales, encuentran quién es A y quién es B. Y encuentran que A es un tercio y que B es 11 raíz de 3 sobre 9, negativo. ¿Listo? Entonces, ustedes van a hacer las cuentas para confirmar que esto que yo tengo acá es correcto. Entonces, la solución azul, lo que tengo ahí en azul, eso es 2, 0, 8T. Y lo que tengo en en rojo rojo lo que tengo en verde, perdón. Lo que tengo en verde es esta expresión. Es esto que está acá. ¿Listo? Entonces, rojo perdón, azul lo que está acá verde esta expresión y cuando la sumo me da lo que está en rojo. Esto que está en rojo es la solución. Entonces, en este caso observen que cuando nosotros pasamos más o menos de 1 ya la solución lo que estaba en azul se parece mucho a lo que está en rojo. ¿Listo? Entonces, por eso cuando usted escribe una solución de esta forma este pedazo se conoce como solución transitoria y este pedazo que está acá se conoce como solución permanente. ¿Por qué? En infinito pues esto se parece mucho a la solución total. O sea, esto ¿Qué pasa con este término? Cuando te es muy grande eso que estoy resaltando cuando te es muy grande ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso que es encerrado ahí cuando te es grande? Ah, muchachos Tiende a cero Eso tiende a cero Sí Entonces, por eso es transitorio porque después de de T grande o después de que T crece mucho eso es se puede despreciar porque es pequeño Entonces, por eso se llama solución transitoria y esta se parece a la solución Entonces, por eso esta se llama la solución permanente ¿Listo? Entonces, le queda a ustedes de ejercicio verificar las cuentas que hay que hacer Entonces, aquí confirmo esto que les estaba diciendo Entonces, cuando nosotros tenemos que F es una función periódica tal como F sub cero por seno de gama T o F sub cero por coseno de gama T Entonces, la solución general de la ecuación Sí, esta sería la ecuación la forma de la solución Estoy exhibiendo aquí la forma general Este sería el 2 lambda y este sería este 2 lambda que es lo mismo que tener beta sobre M y este omega cuadrado que es lo mismo que tener K sobre M ¿Listo? Recuerden que siempre vamos a considerar que el lambda es positivo Entonces, para esa ecuación nosotros vamos a tener que la solución se va a poder escribir de esta forma como X sub c de t más X sub p de t donde esta donde esta X sub p de t es una función periódica como pasó aquí hace un momento ¿No? Hace un momento observen que esto que quedó acá eso es periódico ¿Listo? y además este primer pedazo cumple la característica que tiende a cero cuando T tiende a infinito que es lo que pasó acá su compañero hace un momento nos dijo ¿No? ¿Qué le pasaba a este pedazo? que tiende a cero cuando T tiende a infinito ¿Listo? Entonces a este primer pedazo que está asociada con la parte de la característica se llama término transitorio o solución transitoria y en la parte periódica se conoce como término permanente o solución permanente ¿Listo? Entonces para que lo tengan presente Bueno preguntas comentarios hasta ahí No, profe Listo Bueno, entonces nos dan un resorte vertical con constante constante 8 libras-pie tiene suspendido un peso de 16 libras se aplica una fuerza externa dada por FDT igual a 16 N4T se asume que actúa una fuerza amortiguadora dada en libras numéricamente igual a 4 veces la velocidad instantánea en 10 por segundo si se suelta el peso de su posición de calibro determina la posición del peso en cualquier instante entonces entonces ustedes van a hacer todos los detalles en este caso el peso es 8 entonces nos dice que 8 no sé si ah bueno una constante un resorte vertical con constante 8 libras-pie o sea este 8 ya es la en la constante K y el peso es 16 entonces peso es igual a masa por gravedad entonces M es igual a 16 sobre 32 aquí tenemos y nos dice que el beta es 4S la velocidad instantánea entonces aquí está el beta y tenemos que la fuerza externa es 16 N4T entonces vamos a tener que solucionar esta ecuación esto tenemos que tener un medio entonces podemos multiplicar por 2 pasar todo para el lado derecho cuando hacemos eso la ecuación que nos queda para solucionar es esta y las condiciones iniciales nos dicen que se suelta de su posición de equilibrio entonces X en 0 es 0 y X' en 0 es 0 entonces dejo para que ustedes hagan resuelvan este ejercicio entonces llevamos ¿cuántos ejercicios para hacer hoy? 3 no este sería el cuarto ¿no? el tercero es el cuarto el tercer problema profe si el tercero ah bueno entonces otro ejercicio opcional entonces resolver este este problema por aquí profesor son tres vamos a dejarlo hasta mañana cuando iniciamos clases listo entonces el otro ejercicio opcional entonces cuando ustedes encuentran van a encontrar que la forma de las soluciones E a la menos 4T A más BT menos coseno de 4T entonces tienen que hacer las cuentas para dedicar y utilizando las condiciones iniciales encuentran que A tiene que ser 1 y que B tiene que ser 4 entonces la forma de la solución es esta que tenemos acá entonces nuevamente si ustedes miran coseno menos 4 coseno sería esta que estoy dibujando en azul E a la menos 4T por 1 más 4T es esta que estoy dibujando en verde cuando yo llego en azul me da esta que está en rojo entonces esta que está en rojo es la solución y observen que ya casi desde desde 2 no se nota la diferencia entre el azul y la roja entonces en este caso esta es la solución que transitoria y esta sería la permanente la permanente listo entonces ustedes hacen esas cuentas bueno bueno sí ya está ya está en la plataforma listo bueno podemos tener problemas cuando queremos resolver una ecuación de este estilo o sea en este caso qué pasa con esta ecuación está asociada con un problema el catre qué término falta ah muchos me quedé solo la derivada la derivada está asociada con quién con la velocidad sí en este caso es la amortiguación o sea esto sería un problema que no es amortiguado pero sí es forzado entonces es un movimiento forzado no amortiguado entonces supongamos que tenemos x en 0 igual a 0 y x' en 0 igual a 0 sin pérdida generalidad entonces cuando yo encuentro yo intento encontrar la solución considerando este gama que está acá distinto de omega ustedes hacen las cuentas ahí sí no lo dejo de ejercicio pero bueno pongámoslo de ejercicio si ustedes hacen las cuentas para que verifiquen que efectivamente la solución encuentran que la solución tiene esta forma x' t igual a c1 coseno de omega t más c2 seno de omega t más f sub 0 sobre doble omega al cuadrado menos gama al cuadrado por seno de gama t listo y si tenemos en cuenta las condiciones iniciales vamos a obtener que x de t es igual a f sub 0 sobre omega por omega al cuadrado menos gama al cuadrado todo eso multiplicado por omega seno de gama t menos gama por seno de omega t recuerden acá teniendo en cuenta que omega es distinto de gama porque si omega es igual a gama que pasa acá que tenemos problemas ¿no? ¿listo? entonces aunque esto tendría problemas si gama es igual a omega es interesante ver que pasa si gama tiende a omega entonces si gama tiende a omega en ese caso lo que se hace es sintonizar la frecuencia del impulso con la frecuencia de la vibración obtenemos que va a pasar algo de este estilo cuando se calcula ese límite cuando calcula ese límite nos da esta expresión f sub 0 sobre 2 omega al cuadrado seno de omega t menos f sub 0 sobre 2 omega t por coseno de omega t entonces ¿qué pasa? cuando t es muy grande esto empieza a crecer ¿sí? es lo que nos dice eso bueno este empieza empieza el resorte empieza a hacer esto empieza a hacer esto y a medida que crece eso va a subir y bajar entonces en algún momento el resorte no aguanta el impulso que se da y tiene que romperse entonces ese fenómeno se conoce como resonancia y ese fenómeno está asociado con problemas que ustedes encuentran en física que por lo menos el hecho de por qué un escuadrón de soldados no pasan trotando un puente de todas las vibraciones la suma de todas esas vibraciones pueden generar que afecte la estructura del puente hay un problema que viene en el libro es la caída de un puente que se fue causado por las vibraciones que generaban el aire si quieren pueden leer ese fenómeno de resonancia tendremos un ejemplo de movimiento forzado no amortiguado entonces en este caso la ecuación es x segunda más 64x igual a 256 coseno de 8t con las condiciones x en 0 igual a 0 y x prima en 0 igual a 0 cuando ustedes intentan resolver esta ecuación encuentran que la solución es de esta forma igual a 16t seno de 8t y como ustedes pueden ver este t es el que va a hacer que cuando te aumente eso crezca cuando te sea muy bueno y aquí con para ciertos valores de t apropiados esto va a ser muy grande entonces la gráfica tiene esta forma entonces en algún momento esto va a pasar la longitud del resort en algún momento el resort se va a romper observen que bueno yo dije aquí algo que no es correcto yo dije que esto tiende a infinito cuando tiene infinito no no para todo valor de t no para los valores de t en los cuales el seno de t es bueno en los cuales no es cero no en los cuales el seno de 8t no es cero lo mismo pasa acá o sea ven que aquí en la observación que hago es para todos los testes para los testes donde los testes son de la forma n pi sobre ohm en eso vamos a tener que este coseno se hace 1 y entonces multiplicado por esta expresión pues nos va a dar este valor eso se nos va a infinito cuando t es muy grande listo bueno preguntas comentarios está ahí observen que no bueno observen que puede suceder algo como lo que pasa en este caso en el cual aquí ¿qué pasa? lo asociado con la vibración y lo que les decía acá en este caso que queríamos sintonizar la frecuencia del impulso con la frecuencia de la vibración entonces en ese caso la frecuencia del impulso y la frecuencia de la vibración son distintos ¿sí? en este en este ejemplo aquí la del impulso es 10 y la de la vibración es 8 ¿sí? entonces cuando intentamos resolver el problema la solución es esta ¿sí? cuando lo graficamos la gráfica es de esta forma entonces observen que ¿qué pasaría con el resorte? el resorte empieza sube baja alarga un poquito y después se contrae y después vuelve a alargarse se contrae pero aquí ¿qué pasa? la las vibraciones del del resorte están entre observen que aquí esto sería como tener graficado coseno y menos coseno perdón seno aquí es seno este seno es cero y menos seno bueno bueno para mañana ¿qué vamos a hacer? vamos a trabajar en estos ejercicios entonces yo les pido que vayan revisándolos si alguien lo soluciona pues ahí miramos si quieren exponerlos ¿listo? nos preparan y me avisan listo listo vamos a dejarlo ya hasta acá mañana iniciando voy a a concluir lo que tiene que ver con las aplicaciones ¿sí? y después nos vamos a dedicar a mirar estos ejercicios ¿listo? entonces les pido que les den una revisada de los ejercicios que están propuestos entonces nos quedaron estos ejercicios ejercicios por trabajar este encontrar la solución de este problema encontrar la solución de este problema y encontrar la solución de este problema ¿listo? serían tendrían cuatro ejercicios funcionales para entregar mañana también aparecerá como una tarea y la oficina de entregas pues será hasta antes de iniciar la clase ¿listo muchachos? ¿profe la clase de mañana son dos horas? sí 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 mañana como les he pedido por favor son son dos horas para abordar los ejercicios ¿listo? bueno entonces por interno escriben presente si son del grupo K2 escriben K2 sino simplemente presente y nos dejamos hasta ahí muchachos nos vemos mañana ¿listo profe? bueno profe que descanse bueno luego profe buena noche K2 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 K3 K2 K3 K2